Todo eso es sotiles. Mira, hacer un ejercicio. Esta canción, escúchala, ahora, quita el bajo. A ver qué pasa. Eso es cierto, ¿eh? Se va todo a la mierda. El problema es que los celulares hoy en día, como no reproducen bien las frecuencias graves, pues ya se oye menos. Entonces la gente se cree que, pero si no se oye. Yo muchas veces cuando produzco los vídeos para el canal, le tengo que atizar, o sea, potenciar esas frecuencias del móvil que saca por los medios agudos. Y claro, saco otro sonido de bajo, pero para que la gente vea que el bajo suena. Pero es que en un móvil no suena nada. O sea, hay frecuencias que se pierden, ¿no? Suena sobre todo la voz.